hola qué tal muy buenos días buenas tardes buenas noches o felices madrugadas bueno chicas y chicos pues nada de nuevo con compritas de teddy pero en esta ocasión son el resto de las compritas que habéis visto en otro vídeo anterior de teddy esto es a precio normal todo aquello eran chollos y bueno aquí hay unas cuantas cosas pero yo os las voy a enseñar mi apetece vale entonces bueno a ver chicas mirad para empezar me he comprado dos paquetes siempre que voy a teddy siempre me compro son los sobres estos los sobres decir porque me van genial vale en un euro y van tres o sea nos sale a 33 coma dos céntimos cada 0,33 cada cada sobrecito van ser bueno van tres tamaño a cuatro genial ya os digo yo los utilizo mucho y ya he gastado todos los que cada vez que voy me compro lo mismo que cada vez que voy me compro bolsitas en esta ocasión mirad por un euro sin más 50 de 12,5 por 16 vale son estas bolsitas y lo mismo me pasa con estas vale de 75 por 75 de un euro las pequeñitas cada vez que voy cada vez si hay si encuentro me traigo un paquete porque yo las uso mucho que más he comprado pues mirad he comprado estos seis botecitos por un euro son botecitos de cristal yo de los que quería había allí un montón de un montón de un montón de medidas pero bueno estos me gustan estos me ha enviado ángela varias veces y me gustan mucho y he comprado esos y no sé también había comprado otros pero no no sé esto después he comprado estas que van ocho que son chiquititas chiquititas y son estas botellitas vale son muy chiquititas pero bueno valían un euro qué más he comprado mirad he comprado estos ramilletes que no es que me entusiasmen pero bueno para algo me valdrán seguro por un euro son estos ramilletes de plástico es plástico y había otros como florecitas pero bueno esto para cositas que yo hago seguro que podría aprovechar quién más he comprado pues mirad he comprado por un euro he comprado estos cordoncitos estos cordoncitos son estos finitos vale van cuatro son muy finitos no son cola de ratón pero bueno y si es cola de ratón es súper finita y bueno la otra vez también compré en otros colores entonces esta vez me he traído estos colores y que más mirad no podía faltar me he traído mariposas de color rosa porque me quedaba un poquita por un euro qué más mirad me he traído una puerta de hadas porque ahora que va viendo pues digo mirad quiero hacer una cosita y voy a intentar hacerlo con esto entonces por un euro me he traído la puerta de hadas qué más mirad solo le quedaba este de color azul celeste y me lo he traído por un euro no tenía ni blanco ni de ningún otro color y nada me lo he traído qué más me he traído ah mirad aquí se me ha colado un chollo esto es un chollo también pero bueno mirad son ese es este confeti gigante vale 10 céntimos y valía dos euros y medio dos euros y medio esto hay que yo no sé no sé creo que se les va la olla y ahora yo me lo he traído por 10 céntimos mirad y se me había quedado aquí colocado qué más mirad pues por un euro también estos cabujones mirad este qué bonito este no los había visto nunca así por lo general yo les coloco el papel de la colección que utilizo si les pongo resina o cualquier cosa pero pero mirad está muy chulo muy muy chulo y después también me he cogido este que este es como parece así como muy van Gogh así como muy de noche vale está muy bonito y estos dos no los había visto nunca me los he traído si tengo que cambiarle el modelo pues se lo se lo cambiaré pero bueno qué más pues mirad chicas y chicos no podía dejar pasar la ocasión pues he comprado las cartulinas estas de un euro de un euro tamaño a 5 van 10 vale en estos colores son muy bonitas yo ya las he probado varias veces y también es una de las cosas que cada vez que voy y tal pues procuro traerme de verdad mirad las mariposas las maripositas he mirado pero habían en doradas y en plata pero como ya me traje dos paquetes digo de momento no lo que pasa que son más ñobo ñobo que antes eh las de antes eran más fuertes y no había bueno chicas y chicos quien más porque ahora ya vamos por el remate ya os digo que es un vídeo cortito que es el resto todo esto es a precio normal lo otro era de chollo las cajas siempre que voy procuro traerme qué pasa que fuimos a ikea compramos unas estanterías y tal para ponerlas en la scrap a mí me gustan mucho estas cajas de hecho lo tengo todo en cajas así y tengo las dos medidas entonces me he traído mirad valen un euro esta medida y son los colores que yo utilizo tengo la he cogido en este verde la he cogido en gris que sólo quedaban una si hubiera habido más más y después me he cogido dos negras he cogido estas cuatro y para acabar esta es la medida de 15 x 15 vale medida 15 x 15 y para acabar me he cogido de la medida de 20 x 20 pues me he cogido dos negras porque la gris que había llevaba como un dibujo y no me gustaba entonces he cogido dos negras y una de color verde y chicas y chicos estas han sido mis compritas del teddy como os he dicho aquí este vídeo dura muy poquito pero es que el resto lo tenéis en el vídeo anterior y todo esto es lo que yo compré a precio normal y como tengo ganas de poder acabar de colocar aquella estantería y guardar todas las cosas que tengo ahí pues nada chicas y chicos que ahí voy la chica que me preguntó que bueno que me dijo que que a ver si os enseñaba mi habitación de scrap pues algún día tal vez algún día de momento no me lo he planteado no no me he planteado yo pero bueno a lo mejor algún día cojo y y me da la vena y os la enseño pero bueno que que está chula está chiquitita pero está chula mi scrap no es blanca al contrario de todas las scraps que yo estoy viendo que es todo muy blanco muy rosita no no pero está muy chula pues bueno chicas y chicos que nos vemos prontito en otro vídeo que si os quiere mil gracias a todas y a todos por acompañarme una vez más que nos vemos en un siguiente vídeo que si os quiere cuidaos mucho nos vemos pronto agur adeu hasta luego besitos besitos ah y estar al tanto porque ahora si en cuanto ya coloque todo esto voy a preparar ya las cosas es que estoy acabando de prepararos os quería hacer una maletita y una libreta y y nada cuatro chorradas eh para meteros además de todo lo que va a llevar vale de todo lo que serán cositas de estas y tal pero bueno entonces pues nada a las chicas que me preguntasteis que si podíais participar todo el mundo que que esté suscrito a mi canal puede participar el día que yo suba el vídeo donde ponga sorteo vale el sorteo tendría que haber sido a los mil vale al uno que pone pero bueno ya llevamos casi mil cuatrocientos y entonces pues bueno haremos un sorteito especial y pondremos todo de cositas chulas que espero que os gusten de acuerdo nos vemos pronto agur adeu hasta luego adeu adeu adeu